Buenas tardes. A continuación les presentamos el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este martes 15 de febrero. Hoy inició la vacunación de refuerzo contra el coronavirus correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para las personas de 30 a 39 años en Mérida, la cual se prolongará hasta el domingo 20 de febrero en los macrocentros del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Comerción de Yucatán Siglo XXI, en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, informó la Secretaría de Salud de Yucatán. También se continúa la vacunación de personas de 40 a 49 y 50 a 59 años de 28 municipios del interior de la entidad, la cual se realizará hasta el 18 de febrero. Asimismo, reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso de grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura de hasta el 95% contra Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, a ser equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 95 pacientes en hospitales públicos. 97,533 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 106,281. Hoy se detectaron 390 nuevos contagios de coronavirus. 267 en Mérida, 52 en Kunukmá, 10 en Umán, 9 en Samajil, 7 en Isamal, 6 en Canacín, Tishcocop y Valladolid, 5 en Motul, 4 en Progreso y Tamec, 3 en Tishpehual, 1 en Granque, Akil, Chikinsonot, Espita, Jalachó, Beto, Tatsú, Tekash, Tizimin, Yashkukul y un Foráneo. De los 106,281 casos positivos, 752 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 65,555 personas contagiadas de coronavirus que viven en 16,949 en la zona norte, 16,000 en la zona oriente, 6,227 en la zona centro, 10,505 en la zona sur, 15,874 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 8 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 48 a 89 años. 8 residían en Mérida, 1 en Humán y 1 en Campeche. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión, EPOC, tabaquismo, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y obesidad. En total, son 6,788 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1,865 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 95 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes. Gracias, doctora.